¡Suscríbete! ¿Qué estás trayendo el día de hoy? Les vengo trayendo algo súper padre Antes de todo no olviden dejar su like Suscríbete al canal si no lo están No lo dudes, suscríbete Para que no te pierdas próximas actualizaciones Y próximas novedades del canal Así que no olvides suscribirte Al igual que también pues ya saben Que se vienen las actualizaciones De Minecraft Edition y todo eso Y pues si estás suscrito al canal No te la vas a perder Así que suscríbete Es totalmente gratis Y también no olvides activar esa campanita Ya que estés suscrito Porque es muy importante chicos Debido a que últimamente YouTube va un poco mal Y con esa campanita activada Vas a desbogearse Se puede decir To YouTube Así que solamente activa esa campanita Y pues nada chicos En esta ocasión les vengo trayendo Una sección O básicamente Una modificación de interfaz oculta De Minecraft Pues dice chicos Y de que estás hablando Android Para esto solamente chicos Vamos a ocupar E instalar otro launcher Se puede decir Vamos a necesitar instalar El Tollbox Para la gente que no sepa Que es el Tollbox Es como el To Man Items de Minecraft Y chicos Y pues igual Yo digo que la mayoría Lo conoce chicos Y al instalar el Tollbox Chicos Nos vamos a dar en jugar Vamos a darle en crear Nuevo mundo Y vamos a encontrar Esta sección oculta chicos Ya saben que a la hora De nosotros crear un mundo Nos aparece este mapa Que no podemos Lo que voy diciendo Nosotros a entrar Pues básicamente Está bloqueado Incluso ya se los trajimos Al canal Se los voy a dejar Acá en la descripción chicos Para si quieren ver Que es lo que contiene Este mapa Que está oculto O se puede decir Que bloqueado Aquí en Minecraft Pocket Edition Y pues el caso Es de que esta sección Justamente arriba Tiene estas dos opciones Como pueden ver Se desbloquean Estas dos opciones Que van a traer La próxima actualización Y como podemos ver chicos Tiene diferentes Estas secciones Pues en si Una es para crear Nuestro RAM Chicos Que no aparece así En nuestro Minecraft Edition Ahorita se los voy a enseñar Y pues aquí también Tenemos esta sección Que pues básicamente Es para comprar Los RAM Y como pueden ver Aquí podemos hacer Un mundo Para cuatro jugadores Y también tenemos otro Para diez jugadores La verdad es que está súper genial Y pues en si Acá es para crear Un mundo normalmente Y pues nada chicos Les voy a enseñar Las diferencias Como pueden ver Esta así Y vamos a entrar En Minecraft Edition Normal chicos Y nos vamos a dar Aquí a jugar Le damos en crear Nuevo mundo Y aquí no aparece Como pueden ver chicos Está normalmente Como pueden ver No aparece esa opción Y pues acá Si aparece En el Tollbox Como pueden ver chicos Acá si aparece Y pues básicamente Esa es la sección oculta Básicamente se desbuguea O no sé si sea un bug Por la cual no aparece O tal vez sea una cosa nueva Que vaya a traer La próxima actualización Que básicamente Es una actualización De interfaz chicos Que puede ser De que aquí vamos a poder Lo que diciendo Cambiar de RAM A Word Y la verdad es que Está súper genial Y muy intuitivo Y la verdad es que Está bastante organizado ¿Qué piensas de esto chicos? Comentenmelo acá abajo La verdad es que está súper loco Y pues ustedes me pueden comentar Qué les parece La verdad es que está súper genial chicos Espero que les haya gustado Para desbloquear esto Van a ocupar una aplicación Que se las dejaré en la descripción Se llama Tollbox Y yo creo que la mayoría lo conoce Pero igual se las dejo Por si no la tienen Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Incluso pueden aprovechar Para hacer su RAM Que creo que por el momento Están un poco bugueados O no sé si estén cerrados Porque creo que Están optimizándolos Para esta versión La verdad es que no sé Por el momento yo no he tenido Ningún RAM Pero pues ustedes me pueden comentar Acá abajo Qué piensan de esta actualización Qué piensan de la actualización Que se nos viene Y pues qué piensan de esta interfaz Que está ocultita Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video